Muy buenas a todos, soy Tissi y bienvenidos a OXET Y NOTE INCLUDED Bueno pues continuamos por la quinta parte de la guía de cómo explorar un asteroide y bueno hoy le toca el turno a la tundra y bueno antes de empezar, como comentamos en la última de cómo limpiar el pantano, pues sí, hemos limpiado el pantano hasta abajo del todo hemos recuperado toda esta agua y bueno, sí, se nos han quedado por aquí aún gérmenes pero bueno, como vimos, como os dije en la primera parte bueno, la primera parte no, la segunda parte de lo que habíamos limpiado en cámara todo esto está completamente limpio de gérmenes y bueno, ese será el futuro de esta parte bueno sí, en el dióxido de carbono se nos acumulan más o tardan más en morir y ya estaría, pero bueno, hemos recuperado una buena cantidad de agua y bueno, ya me he preparado cositas por aquí, un par de bombas y un par de líneas para recuperar este agua, que como vemos está un poco calentita pero bueno, nos va a servir para lo que vamos a hacer ahora y bueno, por lo pronto en el bioma de la tundra o el bioma congelado que nos encontramos pues bueno, generalmente hielo y más cositas que ahora veremos pero antes voy a darles un poquito de trabajo para que vayan haciendo y bueno, la manera de entrar en el bioma de la tundra pues es de cualquier manera aquí no van a haber demasiados peligros, simplemente que pasen un poquito de marcha primero simplemente el frío que pasen aquí dentro es el problema que van a tener nada más nada más entren y bueno, y si pasan mucho tiempo aquí dentro pues van a coger la enfermedad de hipotermia pero bueno, no les va a generar ningún problema porque se van a curar bastante rápido de eso y simplemente les van a generar un poquito de atletismo le van a quitar un menos 2 o menos 4 de atletismo y ya estaría pero en cualquier caso, no me va a importar tenerles que hacerles unos exotrajes para entrar aquí ni mucho menos, y bueno, en cualquier caso ya cuando se limpien estos gérmenes de por sí pues ya podremos empezar a ir por aquí ya sin máscaras porque bueno, ya no es necesario, ya van a poder respirar tranquilamente oxígeno tranquilamente y aquí en el bioma de la tundra pues de gases no hay nada relevante es oxígeno y dióxido de carbono que no nos va a molestar y bueno, y a ver que nos encontramos en el bioma de la tundra pues por lo pronto podemos ver que tenemos granito como mineral de construcción también tenemos que saber que es de nivel 1, esto no lo pueden cavar todos los duplicantes necesitamos la habilidad de más 1 de excavación dura para poder cavarlo tengo un par de duplicantes que hacen ese tipo de excavaciones así que no tengo problema también tenemos que atravesar la biselita en este caso también podemos encontrarnos en algún caso que diversos biomas pueden estar fusionados como pueda ser esta parte y no hace falta atravesar la biselita pero bueno, no era mi caso así que me la he tenido que comer la biselita la biselita nos va a valer en algún momento para hacer un material más aislante todavía que la cerámica pero bueno, va a ser complicada de generar ese material y ya lo veremos porque necesitamos cosas del espacio y sin más, también en los armarios vamos a decir que nos guarden esa biselita para que no se quede por ahí tirada, que está aquí ensurtido sin más, venga, copiar ajustes y bueno, yo como soy un friki de recogerlo todo pues me pongo armarios y armarios para que lo tengan todo recogidito a mí me gusta tenerlo así y bueno, ¿qué más cosas vamos a encontrar por aquí? por supuesto, hielo congelado, bueno, hielo es agua congelada, está claro y como podemos ver ahí tienen 900, no, más o menos tienen entre 900 y 1000 kilos de masa al lado tenemos nieve que como podemos ver tiene muchísima menos masa todo si bajara de 0 grados se convertiría en agua y también vamos a tener hielo contaminado, que bueno, también tiene menos masa tiene 400 kilos más o menos y bueno, este agua contaminada como podemos ver se funde a menos 20 grados esto va a haber una diferencia entre el hielo normal y el hielo contaminado que bueno, está claro que el hielo normal se convierte en agua y el hielo contaminado se convierte en agua contaminada pero bueno, va a tener alguna repercusión, el tema de que el agua contaminada se funda a menos 20, ya veremos por otro lado también tenemos, ¿qué más tenemos? en cuestión de hielo y nieve y tal y cual, nada más también tenemos como metal el mineral metálico que bueno, esto se lo vamos a poder transformar en tungsteno y bueno, es como cualquier otro mineral metálico es como el cobre que se convierte en cobre refinado pues Wolframio es el mineral metálico y en un futuro podremos refinarlo a tungsteno y bueno, y en un futuro más futuro todavía podremos convertirlo en termio con ni obvio cogido del espacio, esto ya es más complejo que es un material muy resistente esto ya lo veremos porque bueno, esto es casi casi del endgame el termio, un material muy muy resistente a la temperatura y ya estaría por el lado de la fauna, no hay fauna en estos biomas no encuentras nada vivo está todo, lo único que hay vivo son plantas y bueno, y por el tema de las plantas lo que podemos encontrar son los cactus helados que es una planta, podríamos definirla como decoración pero no es exactamente porque podemos plantarla en una baldosa de cultivo como cualquier otra y lo que vamos a hacer es si le ponemos fosforita si la alimentamos con fosforita nos genera un frío alrededor de ella y bueno, esto nos va a venir bien para pequeñas cantidades de calor que pudiéramos tener por base o en algún sitio específico podríamos contrarrestarlo con el cactus helado y bueno, y como tenemos uno aquí al lado y enseguida vamos a poder tener acceso hasta cinco, hemos tenido suerte que nos hayan tocado cinco generalmente no hay tantos por aquí podemos ver que en todo este trozo hay uno solamente y por ejemplo en este otro lado que también tenemos vista aquí tenemos uno escondidito otro por aquí otros dos por aquí bueno, aquí también hemos tenido suerte que hay tres juntos pero bueno, generalmente no hay tantos entonces bueno, vamos a coger un par y sin más, los vamos a poner por aquí arriba mismo aquí al lado de nuestros difusores de oxígeno que es lo que un poquito de calor nos están generando aquí en nuestra base a ver si podemos ver temperatura la base está empezando a calentarse un poquito sí, pero bueno, tampoco me preocupa porque no es demasiado aún estamos por debajo de los 30 grados y sí, vamos a poner por aquí un par de ¿dónde estás? un par de baldositas en comida podemos poner baldosa de cultivo o maceta jardinera esto dará igual pondremos un par y pondremos un par de cactus helados ahí a ver cómo cómo contrarrestan esa ya lo diría esa temperatura y bueno y por qué hemos dibujado la escalera hasta aquí pues bueno lo que comenté es que aquí hay muchísima energía de enfriamiento acumulada y simplemente vamos a tener que saber utilizarla y bueno vamos a tener dos opciones digamos vamos a poder cavar el hielo sin más y con esta investigación que ya la tenemos hecha que era bueno donde estaba la barra de bomberos también desbloqueábamos aquí también desbloqueábamos una placa térmica y esta placa térmica lo que vamos a poder hacer es por ejemplo en el agua coger utilidades esto va a costar un poquito pero bueno es muy muy efectivo vamos a poder coger una placa de hielo poner una placa de hielo en medio del agua y cuando la fabriquen al transferir la temperatura con el agua se va a fundir enseguida nos va a dar más agua y va a enfriar el agua de una manera muy muy efectiva eso es por si tenemos una piscina que se nos está pasando un poquito de agua y podemos bajar la temperatura de una manera muy sencilla de esta manera pero bueno para que sea mucho más eficiente porque si sabemos que picamos un trocito de hielo la masa se va a la mitad cuando cae en forma de roca digamos o en forma de recogible la masa perdemos la mitad y por lo tanto perdemos la mitad del agua lo interesante va a ser meter aquí agua agua a una temperatura más elevada o que la tengamos una agua que queramos enfriar vaya esta misma la metemos aquí y esperamos a que se enfríe y después la volveremos a coger de aquí ya bien fría y nos la mandaremos a la base esta va a ser la mejor manera para mí de enfriar un agua y después poderla utilizar en cualquier cosa porque bueno sí que vamos a empezar a utilizar agua dentro de muy poquito porque bueno lo dije creo que en la anterior en la anterior parte que íbamos a cambiar ya la manera de generar oxígeno en muy breve porque bueno sí algas aunque tengamos 32 toneladas sí va a ser una mejor manera de conseguir bueno seguramente hagamos otra otra serie de cómo mejorar aún más la base porque hay muchas cosas que son mejorables pues como puede ser el oxígeno esto también podemos adecentarlo porque esto tiene esto tarde o temprano se llenará más cositas hacer más grande el comedor porque me falta aún tengo 10 duplicantes y quiero dos más comidas mejores también las setas oscuras podríamos cosecharlas y demás entonces bueno vámonos al aquí planto los estos y luego los vemos ahí no los tengo todavía venga vamos a coger rápidamente los los cactus de un cactus por aquí y otro cactus por allá y ah no aquí no puedo pasar todavía venga pues un par de picaditas por aquí y ya estaría y bueno y como última planta que podemos encontrarnos es el el trigo nieve el trigo nieve digamos es una es una semilla nos suelta esta semilla que bueno en 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 crecimiento salvaje son 72 ciclos un porrón de ciclos pero bueno cuando suelta suelta me parece que son eso 18 granos de trigo que cada uno podría ser otra planta y si bien no no te la puedes comer directamente si podemos ahora que tenemos acceso a ellas ya si podemos elegir en en la parrilla eléctrica que nos hagan pan de trigo nieve y es una comida muy buena no tiene calidad estándar más 2 y nos dan más 4 de moral cada vez que se la comen entonces sin más pues vamos a decir que nos que nos fabriquen o que nos cocinen también pan de trigo nieve no como un elemento más que nos encontramos por ahí por ahora y aquí vamos a decir que nos guarden la semilla de trigo nieve que está en ingredientes no está en comidas está en ingredientes aquí al 9 nos lo traen aquí cocinarán meterán aquí el pan de trigo nieve cuando lo elija cuando me fabriquen uno podré elegirlo y bueno y seguirá el ciclo de como todas las comidas que estamos teniendo de cosecharse aquí se guardan aquí se cocinan y aquí se conservan hasta que nos las comemos y se acabó vale pues pues sí porque hemos hecho esta escalera no sé si lo he dicho ya o no esta escalera porque la hemos hecho hasta aquí pues lo que hemos dicho es que vamos a tirar agua en esta parte y bueno claro como veo que aquí tengo una franja de wolframio que es mineral metálico que no se va a fundir pues claro tiene un punto de fusión 2000 grados no se va a fundir sí lo que me va a interesar es tirar agua por aquí agua calentita agua a 30 grados la que tenemos sin más también podríamos tirar esta que está a 70 grados y sería un efecto más se descongelería más rápido porque claro todo lo que se descongela aquí va a representar más agua para mí para mí va a ser pero bueno esto lo dejaremos aparcado porque bueno tengo más planes de futuro de explicar este tema cómo va y qué mierdas tiene esta historia igual que por ejemplo podría abrir por aquí pero bueno por no romper la biselita como ya hemos comentado la biselita es un aislante cojonudo y me va a interesar que se mantenga así por ahora vale pues ya estando casi a punto del final una última cosa que quería comentar de las trigonieves respecto al crecimiento doméstico son 18 ciclos hay que alimentarlo con tierra con agua pero el problema es que tienes que tenerlo entre menos 55 y 5 grados y es bastante jodido tener esta planta a 5 grados de temperatura mientras lo estás alimentando con agua normal porque el agua normal ya sabemos que a 0 grados se congela y ahí tienes un margen un poco complicado aparte de que tienes que tener un sistema de refrigeración bastante bastante bien puesto bastante preciso digamos para que funcione bueno quiero recordar que tenéis una lista de guías antiguas en las cuales hay un sistema de cultivo de trigoníves completamente automático por si queréis echarle un vistazo es bastante interesante y bueno ahí está para el que lo quiera ver y sin más bueno por lo que queríamos hacer aquí en investigación que le podía haber dado ya la verdad lo tengo un poco preparado creo sí lo que vamos a hacer aquí es desbloquear el filtro de agua también de alguna manera se nos va a desbloquear el destilador de algas que es lo que dijimos que podíamos convertir el limo en algas para tener más algas y agua contaminada pero bueno por ahora eso no lo vamos a hacer vamos a coger el filtro de agua porque en lugar de tirar este agua directamente aquí como agua contaminada pues la vamos a filtrar primero y la tiraremos como agua limpia la verdad es que lo que vamos a conseguir es que bueno ese agua ya esté filtrada pero bueno como vemos aquí tenemos mucho hielo contaminado y mucha de este agua que se va a generar aquí extra más de más de la que estamos tirando de aquí vaya a ser agua contaminada pero bueno no importará ¿no? cogeremos toda este agua la tiraremos aquí dentro se nos generará una piscina un poco así con cosas congeladas y cosas líquidas y después bueno la volveremos a coger de aquí y la mandaremos a base ¿no? pues ya a una temperatura aceptable ¿no? porque bueno si bien tenemos mucha agua el caso es que no tenemos mucho consumo ¿no? porque estos no consumen mucho y el consumo vendrá cuando empecemos a utilizar el el electrolizador ¿no? pero bueno eso será más adelante y sin más aquí vamos a poner los cactus para que podamos ver una progresión ¿no? en lo que me quede de guía ¿vale? hemos descubierto ya el filtro pues vamos a hacer algo por aquí que esté así más o menos aseado ¿no? y vamos a poner bastantes filtros vamos a poner cuatro filtros y ya estaría ¿no? ahora ya explicaré por qué entonces sin más esto lo vamos a desmantelar porque esto ya no me vale para nada bueno realmente podríamos coger y desmantelarlo prácticamente todo pero bueno esto ya lo haré yo fuera de cámara y aquí vamos a poner unas baldositas para que siga fluyendo el oxígeno ¿no? sí, algo así y por aquí a ver si pelamos un poquito más sí, así vale pues como pondremos los filtros aquí en refinar cogeremos los filtros de agua y pasa que los filtros son capaces de procesar cinco kilos por segundo y bueno y en la línea por una línea me van diez kilos por segundo pues bueno lo que tenemos que hacer es poner dos dos filtros por bomba ¿no? entonces como he puesto dos bombas insisto podríamos haber puesto una sola bomba a ver si lo pongo bien ¿cómo voy a poner esto? sí porque estos se calentan bueno vamos a ponerlos sin refrigeración a ver qué pasa y si no pondremos no, espera a ver vamos a ponerlos bien a ver si me caben y así los por si acaso se calentan demasiado que yo creo que no vale sí así podremos verlos ¿no? si se me calentan demasiado pues pondré una bomba una bomba perdón un cactus helado en el medio de cada una y por lo menos me ayudará a paliar un poquito esa energía perdón esa temperatura que genera porque bueno si se calientan bastante los filtros entonces bueno un poquito de energía por aquí y bueno ahora mismo no me tengo que preocupar demasiado por la energía que hay en este cable porque sé que son 120 cada uno en total son 480 más otros 480 de las dos bombas no llegarían a mil pero bueno como tengo tantos desodorizantes conectados pues sí que me va a subir a ver a cuánto me va a subir a mil y pico pero bueno me da igual como sé que los filtros ya no están funcionando porque lo tienen todo limpio pues ya estaría y bueno a ver cómo ponemos las líneas de no las líneas de de líquido pues esta que venga por aquí y alimente por un lado a esta y a esta y esta que venga por aquí y alimente a esta no 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 me equivoco me equivoco vale la entrada es la blanca vale que venga por aquí y que venga por aquí vale y después las salidas vamos a hacer que se junten una por un lado así de sencillo y otra por otro así y así y después aquí que bajen aquí y que caigan en cualquier parte por aquí mismo y por aquí mismo algo así y entonces que empiecen a tirar agua aquí y aquí para que bueno vayan recogiendo digamos todo el frío y vayan licuando digamos todo lo que vayan encontrándose digamos al principio no lo licoran por supuesto porque aquí hay 40 grados de aquí hay menos 40 grados de temperatura pero bueno irán recogiendo y llega el momento que esto lo fundirán y se empezarán a enfriar de la siguiente este habrá que picarlo pero bueno irán recogiendo el frío digamos de cada de cada parte que vayan tocando ahora lo veremos a ver si terminan rápido señores venga tengo las bombitas también puestas por aquí abajo con un interruptor bueno aunque están encendidos me va a dar igual eso es algo que bueno una manía mía que me gusta a mí para ponerlas en marcha y pararlas cuando yo quiero y a ver si me terminan en esta parte vale señores esto ya está puesto venga a ver cómo andamos venga venga vamos a ponernos un poquito de marcha para que me lo hagan más rápido ah mira ya podemos ver que uno de los filtros está en marcha no le faltan dos le faltan dos vale ya lo tenemos entonces ahora les tienen que traer arena venga vamos a decirles que nos traigan arena rápido y bueno una vez traigan la arena pues empezarán a filtrar empezar a caer el agua ay también me faltan las venga señores las salidas de líquidos empezarán a caer el agua por aquí y bueno y bajar hasta abajo hasta aquí bajarán por aquí empezará a descongelar la zona y bueno en algún momento podremos recoger a nosotros lo dicho esta es la mejor manera bajo mi punto de vista de conseguir agua fresquita la agua la coges del pantano la filtras la metes en un bioma helado y bueno aunque podamos pensar que estamos destrozando el bioma helado si por supuesto lo estamos destrozando ya os aseguro que no vamos a tener cojones a destruir todos los biomas helados con este método que tiene el juego que tiene nuestro asteroide porque hay muchísimo hielo en todo el asteroide y como no tengamos una colonia de 5000 ciclos raro va a ser que nos cepillemos todo el frío que hay en los biomas de tundra de nuestro asteroide así tal cual y bueno y un último detalle también que nos podemos encontrar que no lo hemos visto en los biomas de hielo es un aparatito que nos encontramos ahí aparcado en el termonulificador de antientropía que bueno ahora mismo está congelado no lo puedo enseñar bien pero bueno es un aparatito al que alimentamos con hidrógeno y nos proporciona frío en el ambiente digamos la verdad es que el juego cuando empiezas y descubres y demás ves este aparatito que dices vale le meto hidrógeno y me no a ver si está por aquí no termonulificador si le meto hidrógeno además gasta muy poquito me genera un frío hostia yo me cojo este agua de aquí y la enfrío con ese aparatito y voilà tengo agua fresquita pues no ese aparato no tiene cojones a enfriar todo el agua o todo el vapor que sale de aquí y bueno la verdad es que es bastante pobre la cantidad de frío que saca como para enfriarte agua o otras cosas la verdad es que no me gusta mucho precisamente por eso y porque también es un poco difícil de automatizar para decir que ya no quiero más frío o quiero que siga habiendo frío y demás lo veremos con tranquilidad veremos cuáles son sus problemas y veremos también otras maneras de generar frío por nuestros propios medios con el famoso aquatuner o termorregulador con su turbina y bueno esto ya es algo más avanzado bueno si alguien lo quiere ver también tengo en la descripción una guía de cómo crear un sistema de refrigeración basado en termorregulador más turbina que bueno está bastante bien y por si queréis verlo pues ahí lo tendríamos y como podemos ver pues aquí están a todo trapo ya generando aquí porque ha habido un corte se habrá quedado sin arena supongo pues sí aquí estamos vaciando esta piscinita de agua contaminada que habíamos conseguido limpiando el pantano la estamos filtrando nos va a generar aquí una tierra contaminada que bueno se van a tener que ir a compostarla en el oxígeno y van a tener que guardarla aquí dentro y poco más aquí al crecer también un poquito el agua contaminada porque se me va a hacer ahora una doble capa una doble capa digamos dos pisos de agua contaminada el agua normal digamos se me va a quedar así un poco raluna y es posible que se me salga algo de oxígeno contaminado entonces aquí lo que podríamos hacer así como de pequeño detalle si lo voy a dejar así vamos a poner por aquí un desutilizante y así evitaremos que salga el oxígeno contaminado si esto me lo dejo aquí puesto y ya me lo encontraré no no lo vamos ni a mirar no porque si aquí tengo planes de cambiar si tengo planes de desplazar un poquito esta pared para que me quepan dos mesas más para los doce duplicantes que quería que estoy aquí atascado en diez no los cojo nunca y ya debería ya debería haberlos cogido y bueno también veremos más adelante en otra serie lo que he comentado antes de cómo mejorar aún más la colonia cómo tratar estos residuos y lo que dijimos poner unas plantitas o filtrarlo ahora con el apartito de filtrado que tenemos pero ojo porque tiene gérmenes y no se limpian solamente con el filtrado cómo limpiar estos gérmenes con una habitación de cloro y bla 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 muchas cosas que podemos hacer ahí y como podemos ver esto se nos va a ir llenando a medida que vaya descongelando pues todo lo que veamos por aquí y bueno si lo dicho si tenemos prisa en conseguir agua fría lo que tenemos que hacer es picar el hielo nos subimos aquí arriba que no lo hemos visto esto lo he puesto pero no lo hemos visto pero seguramente no sé si se nota la temperatura que ha bajado no pero bueno si ponemos cuatro o cinco placas se nota muchísimo que baja la temperatura y bueno y con de una manera urgente podemos bajar la temperatura del agua y si no tenemos prisa pues poco a poco vamos rellenando esto cuando esto se vacíe cambiamos las bombas de sitio ponemos una bomba una bomba o dos aquí yo he puesto dos para que sea más rápido pero bueno ponemos una bomba aquí cambiamos las tuberías para que en lugar de de ir directo a nuestra base porque aquí nos vamos a encontrar agua contaminada claro del hielo que vamos a derretir ponemos una bombita por aquí cambiamos las tuberías para que vuelvan a pasar otra vez por los filtros y lo mandamos a nuestra base sin ningún problema y entonces conseguiríamos una piscinita de un agua bastante fresquita bueno a la temperatura un poco que nosotros queramos y como podemos ver ya se va a ir descongelando las cosas y ya estaría también un último detalle es que cuando bombeemos el agua desde aquí tenemos que tener en cuenta que si estamos bombeando agua contaminada y está por debajo de digamos menos dos grados al pasar por el filtro de agua se convierte en agua normal y rompe la tubería y bueno exactamente el dato creo que son menos 2,7 porque es que se supone que el hielo cuando es hielo se hace agua a 2,7 grados y cuando es agua se convierte en hielo a menos 2,7 y ese margen de ese rango digamos de temperatura se ve que lo programaron así porque bueno si lo hacían a 0 grados se ve que tenían problemas lo explicaron los de Clay porque tiene esos márgenes para que digamos una cantidad de agua no esté todo el rato convirtiéndose en hielo agua y se ve que les daba problemas entonces pusieron esos márgenes un agua puedes tener un agua a menos 2 grados siendo agua y cuando llega a menos 2,7 me parece que es es cuando se convierte en hielo y viceversa cuando está en hielo es cuando llega exactamente a menos 2,7 me parece que es es cuando se convierte en agua y así es como funciona entonces bueno a la hora de bombear hay que asegurarse de que no esté por debajo de 0 grados o ponle menos 2 el agua contaminada me refiero para que cuando pase por la tubería no se convierta en agua limpia por ejemplo a menos 5 y pum y te rompa la tubería porque es eso exactamente lo que rompe las tuberías da igual que esté muy frío que muy caliente el problema de la tubería cuando se rompe es el cambio de estado siempre entonces bueno ese es el tema que vamos a tener que tener cuidado cuando recojamos este agua hacia nuestra base y bueno yo creo que lo hemos comentado más o menos todo lo dicho podríamos tirarnos este agua también por aquí para que fuera descongelando más rápido y bueno esperando un poquito más de tiempo porque esta está bastante caliente pero bueno esta la aparcaremos por lo que hemos comentado ya dedicaremos algo más concreto para hablar del respirador de vapor y bueno y este bioma no me voy a querer meter todavía en él simplemente sí vamos a dejarlo así y ya en la próxima veremos como sí la próxima que tocará el bioma oceánico o bioma salino veremos lo que tiene y que podemos sacar de aquí y bueno sí seguramente esto ya lo habíamos vaciado y veremos como se me ha quedado esta parte habiendo transferido ya toda el agua y como ya de aquí poderla mandar a nuestra base y poco más pues esto habrá sido todo por la quinta parte de la guía de cómo cómo explorar un asteroide y bueno el bioma de tundra pues nada espero que os haya gustado el vídeo muchas gracias por haberlo visto y nos vemos en el siguiente y Gracias.